hola qué tal aquí estamos con la 141 de recortes del pasado bueno entrando ya en en el mes de diciembre del 2021 ya en la recta final de este año y hasta donde podamos ver vamos a seguir con esto vamos con el primer recorte rápidamente de esta 141 nos vamos al 6 de abril del año 9 93 de 93 pero sobre relleno sanitario sanitario en esparza listo análisis de impacto ambiental todo parece indicar que el proyecto sanitario se hará en la finca medina en esparza a menos que la sala constitucional ordene una suspensión temporal o lo impida totalmente yo creo que este relleno sanitario en esparza no se hizo al final tengo una memoria muy vaga que que pasaron unos disturbios en ese año en ese año 93 la gente no quería el el relleno sanitario en la zona de esparza en esa finca y yo creo que no se hizo me gustaría averiguar un poco más sobre esto y si las firmas castro y la torre sea de constructores de sistemas hidráulicos y sanitarios realizaron diversos análisis científicos individuales coincidiendo en que resulta factible desarrollar un relleno sanitario en la finca medina vamos con un recorte más dejemos atrás el relleno sanitario posible relleno sanitario en esparza que yo creo que al final yo creo que al final no se dio seguimos con un recorte más y nos vamos al 10 de abril del año 86 futuro gobierno dará lucha implacable contra el crimen el futuro gobierno sea implacable en la lucha contra la criminalidad en el país ayer en sesión del consejo de gobierno presidido por el presidente electo oscar arias se consideró la situación que vive el país con el aumento de la criminalidad y el temor de los costarricenses por la inseguridad en que viven bueno arias aún no había no había asumido dice hasta el 8 de mayo yo creo asumió oscar arias le faltaba menos de un mes ya para asumir tal como lo adelantó la república vendan al acto por lo menos 15 jefes de estado entre presidentes y primer ministros y que sería el traspaso que sería el 8 el 8 de mayo de ese año 86 pero el futuro gobierno decía que iba a dar una lucha implacable contra el crimen bueno bueno dejémoslo así vamos con el siguiente recorte de esta número 141 nos vamos al 8 de mayo del año 91 denuncia figueres dice políticos son narcotraficantes detrás de supuesto montaje es un discurso al país el precandidato liberacionista josé maría figueres olsen denunció detrás de la campaña por involucrar en un asesinato ocurrió hace 17 años se esconden políticos o narcotraficantes bueno esto se refería al famoso caso este de de chemise ahí vemos la foto de figueres bastante joven dice figueres olsen dijo que si había políticos o narcotraficantes vinculados al supuesto montaje que se había hecho para vincularlo con la muerte de chemise este juicio fue muy famoso yo recuerdo que yo estaba trabajando en un bazar en ese año yo creo que ese juicio fue por ahí del año 99 293 yo creo que fue en el 93 no estoy muy seguro y lo tenía puesto en la tele porque la televisión pasaba en ese juicio del famoso juicio de chemise y lo pasábamos viendo ahí veíamos este todos los detalles de eso ya hoy casi no se ven juicios televisados yo creo que ya no se permiten estas cosas pero en ese momento figueres decía que había políticos son narcotraficantes detrás del supuesto montaje en donde hasta un libro salió con respecto a ese tema me gustaría tenerlo nunca he ponido la oportunidad de leerlo me gustaría si a mí sí me gustan siempre temas que tienen que ver con la historia reciente y bueno también la historia antigua si es buena también es bonita pero me gusta más todo lo que es de los 70 80 y me llama mucho mucho la atención perdón muto 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 me llama mucho la atención todo lo que es de los 70 y 80 un poquito los noventas pero soy más inclinado hacia 70 y 80 vamos con un recorte más dejemos atrás este y nos vamos al 16 de noviembre del año 85 dice por este medio se convoca a los accionistas de inmobiliaria beta para asamblea general ordinaria extraordinaria que se celebrará en su sede social en tarbaca sería las 17 horas del próximo 29 de noviembre de 1985 con el objeto de conocer los siguientes asuntos ahí venía la agenda lo que me gusta es que no dice que hay comida al final verdad a veces de si no hay comida el 13 de abril del año 85 debería dar un refrigerio por lo menos porque esas esas juntas de accionistas seguro duraban dos tres horas estar oyendo números ahí cosas y preguntas por lo menos de un refrigerio al final de de la sesión bueno dejemos atrás este del 16 de noviembre del año 85 nos vamos con otro recorte más nos vamos al 27 de agosto del año 72 dice sistema nacional de acueductos y alcantarillados a y a venta de bonos de inversión pública 8 por ciento mil 971 es nada le avisa a los interesados en el servicio nacional de acueductos y alcantarillados tiene para la venta la suma de mil de un millón millón de colores de un millón si millón de colores en bonos de inversión pública 8 por ciento 1971 es nada y denominaciones 50 mil y 5 mil cada uno bueno acciones en el si hay un negocio bueno en este mundo es el agua es el negocio perfecto y si yo tuviera unas acciones de tuviera un dinero para invertir en acciones inviértan bien hay que invertirlo en agua en agua o en en pfizer en pfizer o astrazeneca o eso en este momento si uno tuviera un dinero hay pero el agua es lo máximo para invertir porque el agua siempre se va a necesitar y es un bien que va a subir considerablemente a futuro y vamos con el último recorte de que vamos a finalizar a finalizar este número 141 y nos vamos al 22 de noviembre del año 76 dice el colegio de médicos y cirujanos república de costa rica colegio o que hoy lunes 22 de diciembre 22 de noviembre si porque estamos en el 22 de noviembre se inicia la semana del médico en con actividades culturales sociales deportivas científicas que asimismo el 24 se inaugura el hay 28 avos es que xl bueno ahí si es en me quedé en números romanos la congreso nacional que comprende bueno actividades temas libres de colegio y el valor de inscripción es de 200 colores bueno ahí teníamos el colegio médicos y el caduceo ese símbolo que es la serpiente enrollada en 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 la en una varita yo creo que es de origen griego este este símbolo del caduceo algunos este místicos dicen que se parece mucho al adn al símbolo del adn entonces decían que los antiguos conocían un poco más de ciencia de lo que nosotros queremos o sea lo relacionan el símbolo del caduceo de esa serpiente con el la colabarita que es muy antiguo desde tiempos muchos muchos antes de cristo a lo que es el símbolo del adn bueno con este finalizamos el colegio de médicos y cirujanos la semana del 20 semana del médico el 22 de noviembre del año 76 esperando seguir adelante continuar con esto hasta donde podamos y no rendirnos y ya se acerca el 2022 que nos va a traer muchas cosas buenas te hablo gerson 74 buenas noches